Lo mejor. Pues supongo que tiene un color especial, ¿no? Lo mejor de Sevilla es su gente. Eloy, que veníamos de afuores. La feria. Sin duda, su Semana Santa. El río. El buen tiempo y una cervecita. Los caracoles y Sevilla. Lo mejor de Sevilla es su arte. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor.